Hola, mi nombre es Adrián Guerra y soy el gestor local del proyecto CompiteMás para Panamá. Uno de los primeros beneficios del proyecto fue el fortalecimiento, ha sido el fortalecimiento de las capacidades del equipo local que se encuentra ejecutando el proyecto. A partir de la transferencia de la metodología CompiteMás, ahora contamos con nuevas herramientas que nos permiten ser más certeros al momento de poder brindar recomendaciones de cómo mejorar los procesos productivos en las empresas beneficiarias. A estas alturas del proyecto ya se pueden percibir beneficios positivos para las empresas beneficiarias. La implementación de buenas prácticas como el uso de registros productivos, la determinación de costos de producción, capacitaciones en temas ambientales, en temas productivos, así como la elaboración de planes de negocios para la expansión de sus actividades, han sido parte del acompañamiento que le hemos brindado a las empresas hasta la fecha. CompiteMás es un proyecto que va a trascender más allá de los 24 meses que se establecieron inicialmente para su ejecución. Cuando se crean capacidades, cuando se transfiere conocimiento al capital humano, los efectos perduran por mucho tiempo, y eso lo ha hecho muy bien CompiteMás en nuestro país.